¿Cuáles son las consecuencias de que el derecho sea injusto? Desde Kant, desde Aristóteles y Tomás de Aquino. Lo interesante aquí es que se pudo plantear un diálogo y lo que trato de mostrar en este trabajo, y creo que llevo a argumentarlo bien, es que paradójicamente desde Kant, desde Alexi, que sigue a Kant, se puede llegar a una solución satisfactoria. La injusticia extrema no es derecho. Pero siempre que se le justifique desde una mirada más profunda de la realidad humana, como la que tiene John Phoenix. Estoy particularmente contento con los resultados del proyecto. El artículo se ha publicado en 2021 en la revista Prudencia Iuris, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y está teniendo una buena repercusión, a mi modo de ver, se está discutiendo qué es la idea. Y creo que aporta una tesis interesante para que los juristas teóricos, como los prácticos, podamos enfrentarnos al difícil problema de las consecuencias del derecho injusto.